Vito, ando a tu casa, miraba en diez Me dijo tu mamá, tu casa después de las seis Frayala, Néstor, no hay quejas Me parece acá, me parece que te trajo tu vieja Frayala, Néstor, me parece que te la explico Para entrar en la ronda vos demasiado chico Con vallas me meto, vos ya sos muy feo Cómo no me meto y tu cara medio me mareo En esto date cuenta que al toque te asesino Voto de un pingüino y voto de ojito de chino En esto me parece que no sos en sí Venís con rasgos de otro país Frayala, en esto me parece que vengo con labia Me parece boja, es muy deforme la napia Frayala, en esto me parece alto chichón ¿Quieren contra mí? Bien, mirá que en el filista siempre improvisaba Dijo después de las seis porque sabía que yo a vos te ganaba Mirá, Néstor, gato, chupame la anaconda Gáname acá y no me ganas la segunda ronda Mirá, en esto, sabés, no quiero quejas Chiquita, me parece que no decías lo mismo a tu vieja Mirá, en esto, sabés que no le erro Guachín, chupame la pija que acá tengo un hueso perro Néstor, sabés que es yo que sigo Me parece guachín a alto castigo Están todos de testigos Mirá, en esto siempre improvisado Guachín, te gané a vos y no importa lo que me diga el jurado Mirá, en esto improvisaba Me doy cuenta, guachín, que la rima a este guachín me la pensaba Mirá, en esto, sabés que no te cojo No te tengo miedo, así guachín te miro a los ojos Ah, loco, así nomás, sabés que me copo Sabés a vos, te agarro del copo Escuchame, loco, así nomás, tres freestyle y te provoco No hablés, porque para mí, así nomás, sabés que te descoloco El estilo hardcore me dice que sí, me hace caso Escuchame, así nomás, vos seguís la ronda Que ese hueso te pasó Y el estilo, así nomás, y no seas por lo que te pasó en tu cara Digamos, dices que agarro un tsunami Escuchame, así nomás, vas a sentir la vara del tatami Escuchá, así nomás, querés jugar conmigo Tengo el estilo, hardcore para vos, para siempre provocativo Este para mí, sabés que no te dan efectivo El estilo Yo, yo, en esto, vos sabés, no estás a mi altura Este me dice feo, che, no seas cara dura ¿Qué pasa, loco? La rima ajena Batalla de gallo, no batalla de ballena El pinito te desplaya Me ponen a poner al freestyle con una pelota de playa ¿Qué pasa, Nesto, loco? Espero que no se rían Sáquenme una foto con el señor Barriga ¿Qué pasa, guacho, vos sabés, loco? Te parto los sesos Me parece, tiene una cuestión Si una cuestión de peso Hijo de puta, vos sabés Lo que mi rima suena bruta El pinito te ejecuta Vos sabés, lo diminuta Es así nomás, no digo en diminutivo Te voy a agarchar Sin preservativo ¿Qué pasa, Nesto, loco? Ya te noqueo Está zarpado en feo En esto, vos sabés, los guachos No aguantan un round En este, guacho, lo voy a noquear Fíjate en esto, loco Yo tengo el don El señor Barriga Y este don Ramón ¿Qué pasa, Nesto, papá? Vos sos toshaco No puede competir Porque es muy flaco ¿Qué pasa, Nesto? Saca la cuenta Van a ganar cuando vos pagues la renta Hijo de puta Sabés que es de mago No podés conmigo, guacho Porque estás zarpado en gato Vos fíjate en esto, loco Te pego un arrebato Está zarpado en novato, sí Mirás a velo, loco Empiezo a rimar Antes de hacer freestyle Andate a afeitar ¿Qué pasa, guachín? Así nomás, sabés que Hago rap a este don Ramón Pero vos en la calle Te partieron el don Marrón Escuchame, así nomás Te la comiste, qué garrón Si sos un tonto Este pibito Así nomás, ya es freestyle Yo siempre te aporto Vos para mí sos Un mono Un mono de aborto Escuchame, loco Así nomás, sabés que La coto Vos sos un croto Y este pendejo Un control remoto Lo manejo Escuchame, así nomás No vienes de lejos Te tiro un freestyle Estilo hardcore Sabés que yo te la meto Y si me cuelgo Colgate de la mía Y pensás siempre Que me va a chupar la pija Esto es lo que hago Sabés jugar Y un raje ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Es re loco! Mirá Que en esto Tu fiesta es medio caducoso Un mate de cigarrillo media Que te poniste nervioso ¡Ey! Mirá En esto Sabés que siempre prendo Me parece que Siempre ves prospero Guachín, me parece Te rompieron el caquero ¡Ey! ¡Ah! En esto Siempre loco igual Me parece que Tu fiesta es menos anal Y a vos tu vieja Siempre se lo hacemos anal ¡Ey! Mirá En esto No hay pregunta Me parece Guacho No le rompemos el orto Porque a ella le gusta ¡Ey! Mirá En esto Sabés que siempre lo veo Me doy cuenta Guachín, vos y este No sé quién es más feo ¡Ey! Fíjate en esto Dentro enero canta Mi vieja me contó Que a vos ya ni te salta Fíjate en esto Soy un lobo muy feroz ¡Ey! Me contó en la cama Vos zarpado en precoza Fíjate en esto Me adivinas ya la rima Vos sos la putita Que te baila en la tarima Flállala en esto Porque enero Va tirrita Te compraste una sola No estaba la otra bolita ¡Ey! Flállala en esto Porque vos zarpado en pobre El típico pa' flinges Va y se roba el cobre ¡Ey! Flállala en esto ¡Ey! Zarpado en mocho Ustedes me parece Que al toque desabrocho ¡Ey! En esto Date cuenta Enero descoloca Que te tiras frital Y vos siempre pones la boca Para abajo Date cuenta Siempre con la pija Enero tira frital Vos sabés que paraliza Paraliza ¡Bien, bien, bien!